Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video, espero que estén bien, un saludo para todos mis suscriptores y para los que no están suscritos les invito a continuar con este video y si les gusta espero que les dejen sus likes y se suscriban, que me ayudaría muchísimo para seguir trayéndoles buen contenido estaré saludando a los que me comentaron mis videos anteriores al final de este video, así que estén pendientes y comenten, suscríbanse, para los que comenten estaré seleccionando los mejores comentarios para traérselos saludándolos en el próximo video sin más vamos a este video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!